Saludos mi hermano, que es lo que está sucediendo realmente, he visto una cuanta cosa que le ha sucedido y yo entiendo que si, si tu eres el padrino del espiritual, deberías marchar la cosa bien porque contigo esta marchando bien, que es lo que sucede realmente con Crazy? Mira, ahí es lo que está pasando con Crazy, tu te acuerdas cuando él llevaba, ya estén dos años de él, casi dos años, tres años, Crazy muy bien, llegó aquí, lo preparamos, lo conquistamos, todos bien, pero él mismo lo dijo en una entrevista, que él le cogió miedo a lo que sintió aquí, solo un misterio, porque él así conocía brujería, pero no conocía el guine de verdad, me entiendes, porque esto no es que agua de coco, que con solvente, no, esto es brujería, aquí trabajamos misterios, gracias a la misericordia. Y cuando él llegó a mi altar, lo primero que hizo, porque desde que Silvia le puso la mano, le sopló una cosa, él se montó, le soltó los misterios, porque él tenía los seres amarrados, y de ahí fue todo una vez a prepararse, vamos a preparar el altar, entonces todo muy bien, todo marchó muy bien, se preparó todo, Crazy ya no me estaba pegando tema mundial, mundial, pero Crazy se olvidó de este altar, se olvidó de todos los misterios, también dejó de atender su misterio, porque le tuvieron miedo. Yo lo entiendo, porque una persona adulta que está impuesto a andar en el mundo de las parándulas, no está en el mundo de las parándulas. Saludos buenas, bendiciones a todos mis guetorianos del mundo, señores, para mí es más que un honor y un placer, tener la oportunidad de venir aquí, y ver la evolución de nuestro hermano Wilkie, Miren el muchacho, bien montado, tiene su salón, y aquí está terminando su casa, ya él me dijo que de hoy a mañana, si Dios quiere, van a tirar plata. Ustedes saben que cuando llueve, la arena no la pueden tirar, y por eso no le han tirado el plato, pero que ya eso viene en camino, miren ahí, para que ustedes tengan una idea, con gracia a la misericordia. Estamos aquí en Sabana de la Mar, donde ya por tercera vez, verdad, o cuarta, vinimos a echar un parley con nuestro hermano espiritual, Wilkie, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Saludos buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer tener la oportunidad de entrevistar a un ícono de nuestra religión, Vudú, aquí en Sabana de la Mar, donde nosotros por décima o tercera vez, tenemos la oportunidad de venir a donde este ícono. Pero, Wilkin, antes de yo presentarte, quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Gracias, gracias. ¿Tú sabes por qué? Por tu superación personal. He visto un cambio en ti. Tú sabes que normalmente tú visitas a una gente cinco años y cuando tú vuelves para atrás, tú ves a gente de Granada, lo tuyo ha sido diferente, mi hermano. Sí, gracias a la misericordia. ¿Cómo te sientes? Bueno, buenas tardes a todos los guetorianos. Me siento más que agradecido de tenerte de nuevo por aquí. Como tú sabes, cómo tú me encontraste la primera vez, cómo estábamos y hemos evolucionado, hemos crecido. Gracias a Dios, a los misterios y a Ghetto. Gracias a la misericordia. Y gracias a la misericordia. ¿Y tu trabajo? ¿Tu trabajo? No, el trabajo habla. El trabajo habla. Gracias a la misericordia. Tú sabes que yo soy una persona muy espiritual. Entonces, siempre he tenido fe en los misterios. Todo el mundo sabe de dónde yo vengo y para dónde voy. Amén. Wilkin, tú sabes que estamos en el mes de los guetés y es bueno que nosotros introduzcamos un poquito y hablemos un poco del tema. Háblame de los guetés. Gracias a la misericordia. Mira, hablando de ese tema, yo tuve un encuentro con Guetés hace como dos semanas, si mal no recuerdo. No sé si te decía, yo le tengo un punto hecho. Sí, pudimos ver. Que se lo hice. Anoche mismo hice un levantamiento con Guetés. Porque tú sabes que nosotros los brujos nos viven tirando y nos viven, que es siempre una DEMA, que siempre los otros brujos viven con eso. Para uno, yo mismo no tengo problema con ningún brujo, pero uno cuando está en el medio y siempre va creciendo, siempre existe la envidia y eso. Nada, parece que hubo alguien que quería ponerme a Guetés de espalda o en contra y vino un muchachito en sueño, donde yo estaba el altalante. O sea, es que de ahí que vienen mis raíces, mi abuela y todo. Sí. Entonces, sucede que yo me sueño ya en ese altar, en la casa de mi mamá, que viene ese muchachito y me agarra por un brazo y me lleva a donde el vecino. Cuando yo voy a donde el vecino, él me muestra y yo veo tres cruces rojas pequeñas. Y me dice, ponle esas tres cruces a Guetés. Y cuando yo le digo, ¿y por qué? Me dice, mira, cuando miro para el patio del vecino, está una estatua de Guetés como de este tamaño de espalda. Y él me dice, ponlo de frente, rápido. Y ahí yo despierto. Cuando llamo a Carly, mi madrina, un saludo para mi madrina. Bueno, por cierto, me sueño con ustedes de toda noche. Es verdad, gracias a la misericordia. Que ya venía para acá. Estábamos hablando anoche. Y cuando llamo a Carly, me dice, no, hay que resolver. Vamos a poner que de frente, porque te lo creen poner de espalda. Pero, pero, ¿qué es lo que sucede? Ya en término secular, es que ustedes, o espiritual también, es que ustedes a los honganes también le tiran. No, que si no tiran para matar, ¿no? A mí me han tirado muchísimo, porque es que uno no es Dios ni el diablo, uno tiene también debilidades. Uno tiene sus defensas espirituales, y los sentineles, y que los diablos, y que los lo hacen, que no defienden. Pero, uno es humano, ¿me entiendes? Correctamente, sí, claro. Yo mismo, yo soy senqueño, yo tengo dos cedeos. ¿Tú sabes cuál es la cabla de los dos cedeos? Sí. O sea, cuando tú tienes dos cedeos, a ti no te cae nada. ¿Cómo? Sí, yo nací senqueño, a mí me lo cortaron cuando yo nací. Y nací con mi terio, desde que nací tengo espíritu. Siempre soy escogido por los luas, y a mí me han tirado para matar. Venga acá, ya hablando en términos, porque siempre nosotros nos referimos a los clientes. Pero ya tú, como un gán, ya tú, Wilkin, ¿cuáles son las señales que tú te das cuenta? Bueno, hay problemas, y eso viene hacia mí. ¿Y cómo ustedes le evitan? Yo mismo, a veces, cuando veo el altar frío, cuando siento que las cosas no andan bien, como que siento el clima en el altar diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver, y a sentir, la espiritualidad es algo bien, muy compleja, tú sabes, y bien delicada a la vez. Sí. Porque los misterios te hablan, pero a veces hay misterios como que no te dan señales. Por eso uno tiene siempre que estar espiritualizado con su altar y concentrado con sus espíritus, para que en cualquier momento, cualquier cosa negativa que llegue, tú puedas evitarlo o sentirlo, ¿me entiendes? Sí. En mi caso, por ejemplo, cuando yo siento que el altar está frío, o que un trabajo no me está caminando, o que siento que ese trabajo está durando mucho para salir, o me hago un sueño extraño, yo deduzco de una vez y busco la forma de cómo ver qué está pasando. Ven acá, y hablando en términos espirituales, ¿cuáles son los tipos, aparte de eso de altar, pero ya en tu físico, ¿cuáles son las señales espirituales? Por ejemplo, yo supongo que tú sueñas, mira que tú sueñaste ahora. Yo sueño muchísimo. Con el Guedé que vino a avisarte que había un problema. Sí. Y no hay una manera de tú descubrir también de quién son esas personas, o ya tú sabes quiénes son. Claro, uno se da cuenta, porque uno trabaja misterio, y los misterios te hablan. Y si hay una manera, por ejemplo, a veces tú tienes contrario y tú no lo sabes, a veces tú tienes gente cercana a ti, pero a veces el misterio te lo pone a ver, o esa persona hace algo que tú sientes que está mal contigo, o algo tiene que pasar entre tú y esa persona para que se dé cuenta. A ver, si yo pongo una revocación, y yo tengo un amigo que sea brujo, y esa persona, yo en el momento yo pongo la revocación, o le pasa algo, o esa persona y yo tenemos un encuentro, o nos vemos personalmente, y yo no los siento como negativos a mí, es esa persona que me está trabajando. ¿Te ha sucedido ya, verdad? Claro, muchísimas veces. Tú, ay, mi madre, pero ¿y por qué razón hay tanto odio, tanta envidia? Tengo suerte, yo no sé si es por, bueno, por el crecimiento, yo sé que es. Pues yo recuerdo, la primera vez que yo vengo aquí, había como un chismoteo, o un chipeo contigo en las redes sociales, te querían acabar, que el altar, que qué sé yo qué. Siempre, siempre, está conmigo. Y de repente tú estás como el ave feni, mi hermano. Sí, uno tiene su alta y su baja, pero Dios no levanta y lo misterio. Cuando tú haces algo bien, cuando tú trabajas con fe, y cuando tú le sirves a los luces con fe, y cuando tú haces la cosa bien, tus frutos se ven. Amén, eso es real. Y tú tienes que trabajar con cabeza. Porque los luces te van a dar, pero no es que tú te vas a poner, no, que los luces me dieron 100 mil pesos, y me voy a ir por un abutí, lo voy a explotar. No, tú coges cinco, diez, quince, te lo compras de ropa, pero el otro invierte en tu altar y el otro lo guarda. Porque usted tiene que también recordarse que no todos los días los luces te van a dar. Es real. ¿Me entiendes? Y los altares producen un día, pero hay otro día que no producen, hay otro día que sí. Porque esto como tiene altos, tiene bajas. Pero gracias a la misericordia, a mí me ha ido bien. No me puedo quejar. No, no, hay algo que me llamó la atención. Nosotros, la ubicación que tú nos enviaste, nos perdimos. Pero hay una cosa importante, que todo el mundo te conoce. Todo el mundo. Tú eres el único brujo que hay aquí en Saban y la Mal. Bueno, por el momento sí, soy el único así conocido. Ahí tengo hermanos espirituales. Tengo un hermano que vive en Puerto Rico, que viene y hace siete. Pero trabajo aquí sentado soy yo. O sea, nada más hay dos personas, dos servidores. Sí, yo trabajo aquí, el otro vive en Puerto Rico. Ok, Saban y la Mal. Porque yo nos paramos en varios lugares. Fuimos allá a la parada. De la entrada allá. Wilkins. Sí, sí, miren, tal sitio. Todo el mundo. Incluso a mí me llamaron para ser regidor. Para tirarme una regiduría. Pero mi hermano, ¿cuánto esperas? No, los compromisos del altar. Yo tuve que cerrar el salón por seis meses cuando venía para mudarme para acá. Porque tuve que centrarme demasiado al altar. Tú sabes, cuando uno tiene mucho trabajo, uno como que el tiempo no le da para nada. Correcto. Yo me estreso rápido. Entonces, yo no podía estar en el altar y en el salón. Porque en el salón yo tengo mucha gente. Entonces, tuve que cerrar el salón como está. Aprovechar que estaba en construcción, remodelando y haciendo cosas. Y construyendo. Y dedicarme al altar. Ahí mismo fue paquete al altar. Este solar estaba impotecado. Esto era de mi papá. Yo lo compré a mi papá. Le di medio millón de pesos. ¿Medio millón con todo esto? Medio, no. Un millón doscientos mil pesos con todo esto. Mamacita. Cuando no había nada. Aquí esto era un monte. Aquí no había nada. Yo fui que construí de primero aquí. Pero mi papá me lo pasó a mí porque lo tenía impotecado y lo iba a perder. Y eso fue hace dos años. Yo me acababa de comprar la Hyundai. La agua guante. La primera, la roja. La primera, la roja. Sí. Y yo tenía un dinero de una fiesta que yo iba a hacer. Era en esos cuartos. Y tenía esos cuartos guardados. Y una de mis plazas que trabaja afuera, la morenita Rosita. Me dijo, coge esos cuartos y cómpraselo porque tú no sabes. Y como estaba al lado de mi abuela, porque mi abuela está ahí al lado. Pues entonces yo lo compré. Y comencé a pagar la impoteca. Y de ahí pues saldé. Precisamente, empecé a construir este altar debiendo el altar. Debiendo el solar. Debiendo el solar. Y yo le dije a los misterios, terminando el altar, yo quiero que me paguen esto. ¿Y qué sucedió? Así mismo. Pero yo me pusieron mucho gancho porque cuando yo terminé el altar, yo no lo había terminado de pagar. Ahí venía mi fiesta, que siempre en julio 13. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Prillé y debiendo el solar. Yo no puedo hacer una fiesta teniendo deuda. Porque yo siempre acostumbre. Me enseñaron mis padrinos espirituales. Que tú no puedes ni coger prestado, ni buscar, ni esto. Para dar de comer a los misterios. Porque eso así no camina. Correcto. Porque vas a acostumbrar al lugar. A hacer jaragán o a que el lugar no camine ni busque para ti. Entonces yo dije, coño, yo no puedo hacer un prillé donde yo debo este solar. Entonces los misterios me dijeron, haz el prillé. Y terminando el prillé te vamos a pagar y te vamos a dar casi todo lo que tú quieras. ¡Wow! Me dijo Estil y Yehu y Belie Belcan. Y Criminel. Que son con los luces que yo más frecuente. ¿Y qué sucedió? Yo hice las fiestas. Incluso yo no tenía ni dinero para el prillé. Y los clientes comenzaron a reportarse. Pues yo había terminado de hacerte el altar de en Ramá. Fue un gasto grande, ¿me entiendes? Tuve que rellenar el patio. Muchísimas cosas. Y todo el fondo que yo tenía, lo gasté construyendo el altar. ¡Ajá! Entonces cuando viene la fiesta, falta un mes para la fiesta, pues nada, todo fluyó. Los clientes, viajes de trabajo de 3 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares. Una cosa increíble. Fueron llegando hasta que te dio para saldar todo. Y hacés tu fiesta en grande y vi que vino, decidió y peligroso. Decidí y peligroso. Yo traje palo, tambú, gagá, de todo. ¡Wow! Tres días de prillé matamos toros, chivos, puelcos, gallos, gallinas. ¡Ja, ja, ja! Le dimos a los misterios lo que se merecían. Con gracia a la misericordia. Lo que siempre se merecen aquí. Ven acá, hablando de mudanza, me llamó mucho la atención. Yo siento, yo, Giovanni, que yo, a nivel de punto espiritual, que yo estoy allí donde tú estabas, porque yo estoy viendo todo igualito como estaba allí. Es algo increíble. Tú sabes que los puntos, hay un secreto, que es secreto, pero también hay muchas cosas que las personas lo saben. Los puntos que se entierran no se pueden sacar. Muy difícil. Tienen que hacer un ritual grandísimo, tienen que hacer muchas cosas. Y hay muchas cosas que se entierran y no se pueden desenterrar. En mi caso hubieron cosas que yo tuve que dejarles en el otro altar. Gracias a la misericordia, eso también es familiar, eso de mi mamá. Sí. Y donde yo tenía el altar es mío, atrás, que ella me lo dio. Pero hubo un punto que yo tuve que dejarlo. Pero los misterios son misterios. Cada punto que yo tenía allá, los misterios, ellos mismos saben lo que iban a hacer aquí. Él lo vino, puso sus cosas, encaminó, dirigió y dijo, esto va aquí, esto va aquí, vamos a ponerte así, esto así. Y ya, mira, este altar lo que tienes son como seis o siete meses y parece que es un altar viejo. Pero te acabo de confirmar que yo siento como que estoy allí. Sí, siente la misma vibra, el mismo power, el mismo chai y todo. O sea, hay un sincretismo especial para eso. Bueno, tú estás hablando de puntos. Yo supongo que hay cierto linaje que ustedes hacen para que invocaciones y cosas. Mira, nos vamos a mudar. Claro, claro, yo tuve que hacer un levantamiento para traer algunas de las fuerzas que estaban allá y otras que se trasladan solas. El misterio camina contigo y el espíritu siempre está donde tú estás. Ahora, hay cosas, hay puntos guinés que tú tienes que levantarlo, que obligatoriamente tienes que hacer un levantamiento espiritual y tratar de que esa fuerza venga contigo. Yo he tenido casos de hija, discúlame que voy a pasarme. Yo tengo a hija que vive fuera del país, casi la mayoría. Y cuando vienen aquí al país y se van, me dicen, Padre, pero yo no siento la fuerza abierta. Y yo le mando, no, 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 haga esto, esto y esto. Jale esa fuerza para allá, haga esto, este trabajo. Vaya al monte, vaya al río, vaya al cementerio, haga este punto, que eso va a llegar. Porque a veces cuando pasan mal, pasan, van lejos, etcétera. Y dejan su altar aquí. A veces hay gente que son muy apegados a su altar. Sí. Y eso afecta mucho. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se van, tienen problemas. Pero eso se resuelve. Con gracias a la misericordia. Todo tiene solución. Bueno, señores. Hablando, volviendo al tema de lo que de, me gustaría que antes de nosotros entrar en otro tipo de materia, nosotros engañemos un poquito sobre, un poquito más de lo que de. ¿Algún punto, un baño, algo que tú puedas darle a los seguidores en este mes tan importante? Bueno, te voy a decir algo. Mira, GED es un tema muy fuerte. Porque GED es uno de los misterios que más trabajan en los altares. Los GED son los misterios más calientes. Uno de los más calientes son los que mueven los trabajos. El altar que no tiene GED no tiene nada. Al menos que, bueno, hay altares que lo veo sin GED, pero me lo encuentro extraño. Porque un altar sin GED está vacío. Es como un arroz vacío. Bueno, mayoría de los que yo he ido lo tienen. Todos. Sí, aunque no presenten así. No tienen, o tienen un punto, tienen una piedra, tienen esto, tienen algo que sincretice a GED, al varón del cementerio, a San Elía, esos puntos. GED Limbo es un misterio complicado a la vez, pero muy fácil de tú conquistar. Porque un lugar que se conforma con lo que tú le das, si tú se lo das de corazón y de fe. Ahora, es un misterio exigente. ¿Me entiendes? Si tú le debes a GED, tú tienes que pagarle porque si no te cobras. Y te cobras feo. A GED le gusta el pimán. El pimán es eso del ají con ginebra y esto. Pimán, su comida. Siempre, bueno, los lunes hay altares que se acostumbran a ponerle su comida todos los lunes. En el pasado de mis ancestros, yo escuchaba que en el Calvario del Frente, en las tres cruces, le ponían las tres igueras con su comida a GED, al varón y a Santa Marta, que eran las tres cruces a ellos que se la dedicaban, el Calvario. Bueno, hay otros altares que lo tienen, se lo ponen en el punto, otros no. Yo no lo acostumbro porque a mí no me gusta, en lo personal, ponerle comida a los seres siempre. Yo tengo algo, un criterio, que es si yo le voy a poner una comida a un lugar porque se la ganó. ¿Entiendes? Porque trabajó para comer. Porque si para el trabajo, para manje, si no para el trabajo, no para manje. ¿Entiendes? Sí, tiene sentido. El lugar que trabajo va conmigo, igual en la fiesta. Eso me lo enseñó mi madrina, Scarlett, y mi padrino criminal. ¿Entiendes? Gracias a la misericordia. Un saludo para mi padre. Saludos a mi papá Moreno, saludos a Scarlett. Gracias a la misericordia. Guau, pero más luego vamos a hablar de eso un poquito más ahora, de cómo tú también tienes esos dos brazos. Ah, una cosa apoteósica. No, 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 tú tienes la raíz tuya dura. Sí, y entonces Guede, Guede hay que prepararle su macuto. Eso sí, siempre tiene un macuto preparado. Yo no lo tengo aquí, pero sí lo tengo en otra parte del patio, que yo lo tengo ahí, su macuto Guede preparado. Siempre tener un macuto preparado, Guede con su ginebra, con su café amargo, su café dulce, ponerle su arenque, ponerle su tostado, ponerle su ají picante, su pimanto, su cosa. Que Guede trabaja con eso. Ese es, en el punto de Guede siempre hace sus tres cruces de, es un punto sencillo, pero es uno de los puntos más calientes de Guede y del varón, de San Elías. Porque uno tiene que irse al pasado, a los ancestros, como trabajaban nuestros ancestros. Uno tiene que buscar raíces espirituales y no desconectarse por la modernidad de lo que es lo antiguo, ¿me entiendes? A mí un señor que visitaba a mi abuela cuando trabajaba, que ya está en silla de ruedas y él tocaba palos, me dijo un día, yo tenía 18 años, me dijo un día, cuando tú quieras agradar a Guede siempre vale tres cruces de ceniza con café y polvo. Sí. Mira, marito, yo puedo darlo más, marito, y si le puse esas tres cruces de Guede y se las prendí con tres velas, todo se resuelve. Todo se resuelve. Busca camino de una vez. Y es fácil y sencillo. Pon atrás de una puerta un velón de siete colores, con café, ginebra y ajonjolí, y camina la cosa de una vez. ¡Guau! Y eso es con Guede que se hace. ¿Con Guede? Claro, porque hay que un misterio caliente, un misterio de trabajo. Venga, algo que me llama la atención, para nadie es un secreto que tú trabajas mucho con Anaísa, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo tú tienes esa conexión directa también con los muertos? Tú sabes que es difícil, no es cualquiera. Bueno, yo tengo, es algo muy, muy fuerte, espiritual, demasiado, porque yo veo hasta los muertos. Los otros días, aquí se murió un señor, aquí un vecino mío, que yo me crié con él, ahí al lado. Y hay una, yo tengo una muchacha que vive en mi casa, que vive ahí conmigo, en mi casa, que es como familia mía. Y ella quemó una taza, y cuando yo me levanto, me muestra la taza y le digo yo, pero fuera en la que está esa taza, dice, que yo veo un muerto cerca. No, 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 a mí no me gusta ver los muertos, porque siempre hubo una familia o alguien cercano. Y como a la media hora se muere el viejo aquí al lado mío. Y yo, ay, no veo taza, a mí no me gusta ver la taza. Lo mío es la baraja y la vela. ¿Pero por qué? Siempre veo los muertos en la taza. Yo no sé por qué. Se va a morir una gente y ahí lo veo yo. Ay, mía. Y en sueños, si me soñé que una gente me traje un ramo de flores o algo, a alguien cercano a mí se va a morir. Hay muertos. Sí, y a mí, a mí, a mí, me mandaron siete muertos una vez en el otro altar, para matarme. ¿Y cómo tú te salvaste de esa manita? Mi madrina, Escarlín. ¿Siete muertos? No, no, yo siete. Siete muertos preparados. ¿En algún momento llega a hacerte daño físico? Claro. Cuando mi madrina me hizo el remedio, hay cosas que no se pueden hablar, pero yo lo voy a decir, porque uno tiene que hablar de lo que uno vive, experiencia. Porque hay unos que se creen papacotis, que son de honor. Eso no es así. A los brujos no dan golpes. Sí. Pero uno tiene que levantarse, porque ahí es que tú, el brujo se prueba de la prueba. Exacto. Y en la batalla, si tú no peleas y si tú no sales de la prueba, tú no eres brujo. Exacto. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que saber de lo que tú te has hecho. Sí. Y de lo que tú tienes. Pero mi madrina me ayudó a levantarme en ese momento, porque yo me estaba oliendo loco. Y me mandaron esos muertos, eran las once de la noche, yo estaba en el altar. Y entró ese frío y me dio hasta fiebre, yo temblé así. Yo pensé que era algo normal, que era algo normal que me estaba pasando. Pero, cuando al otro día siento mucho dolor de cabeza, el cuerpo así. Pasaron dos semanas, veo que la cosa está mal. Mal, casi choco en mi guagua. Entonces me hago un sueño. Y me hago, es decir, y llegó, me llama por el teléfono y me dice, ven a mi casa rápidamente. Y la voz de Cali. En cabeza de Cali. Pero fue en sueño. En sueño me llamó. Dice, por un teléfono. Y yo digo, vieja, ¿y qué está pasando? Pero muévete, que te quieres matar. Y yo arranqué a los tres días, porque no tenía ni dinero para coger pan de Cali. ¡Wow! Yo, bueno, y cuando la vieja me, la vieja no me hizo decir que una cosa es el otro mundo. La vieja me pasó un romo y me dijo, vaya, démele tres puntos al bucán. Cuando yo fui, le di los tres puntos al bucán, que tú sabes que en la jamada de Cali tiene un alto. Sí, el alto así. Que yo fui a levantar el pie, que hice así, pisé para arriba, yo me estuve para atrás y caí. Y yo pensé que me había roto los brazos, los pies, que todo. Yo sentí que el espíritu mío salió y volví a entrar al cuerpo. ¡Wow! Y ahí ella me liberó. Cuando yo entré al alcalde, yo entré nervioso, llorando así, malo. Y ella me dijo todo lo que estaba pasando. Pero, ¿una persona que te conoce? Varias. ¿Se unieron? ¿Se unieron? Sí, varios brujos. ¡Ay, madre! El brujo no sabe hacer bien, sabe hacer mal. Tú ves los brujos que son acabando, que este y los otros, pero no, los que son hacen maldad. Un brujo para levantarte dura tres años, pero para matarte dura dos días. Dos días. ¿Entiendes? Pero por eso es que están como están mucho aquí, ahora mismo. Tú ves todo este brujo mal, que no me está yendo bien. Sí, esto no es personal. El que le sirva, pues que se lo ponga. Pero esto no es personal. Esto es algo espiritual que estoy diciendo y la mayoría de gente sabe que es así. Yo no tengo nada en contra de los brujos, pero hay muchos brujos que tú lo ves mal y que tú lo ves gritando y que se le está ayudando el diablo. Uno no lo puede juzgar, pero a veces por las cosas que uno hace, que arrastramos todas esas cosas. Usted no puede estar haciendo, si usted trabaja para bien, usted no puede trabajar para mal. Correcto. Uno sí tiene que defenderse porque uno tampoco puede quedarse con brazos cruzados. Y si yo tengo lugar, si tengo diablo, uno de los dos tiene que responderme para que me tiran. ¿Me entiendes? Pero vete tú a ver que de los que me tiraron hay dos muertos. ¿Ya hay dos muertos? Claro, habían que eran brujos y habían que no eran brujos. ¿Me entiendes? Guau, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Por lo que yo lograba. Por mi crecimiento. Yo no me meto con nadie. Bueno, tú viste, tú llegaste a que salen a la mano y tú preguntas a Wilkin, Wilkin. Sí, no, 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 todo el mundo buena referencia. Y la misma imagen que tú ves que yo muestro aquí en la cámara, es la misma que voy a mostrar en todos los lugares. Y me digan que fulanito es brujo, que no es bueno, que no es esto. No, a mí no me importa lo que digan, yo tengo que conocer a la persona. Correctamente. Un saludo para Carol Bunguna. Saludo, Carol. La conocí hace poco y tenemos una amistad muy bonita. Mucha gente me ha hablado en contra de ella, pero yo no me llevo de eso porque yo vivo en mi esquina. Yo no vivo en complinche con brujo. Tú no me vas a ver a mí. Yo no. Yo hago amistades para tenerla ahí para cualquier momento. Hablando de eso, tú entiendes como un gang, como brujo que tú eres, que hay brujos que están al mando como su cofradía. Hay cofradía de brujos. Por ejemplo, Wilkin es de esta cofradía, ya Wilkin no puede estar allí. Sí, claro. Pero ¿a qué viene eso? ¿Por qué si deberían ser todos unidos por una sola causa? Tú sabes que en todas las religiones, en todos los bandos, hay bandas. Por ejemplo, hasta en la 21ª División hay bandas. Sí. El petróleo no se puede ligar con el dulce. No. ¿Me entiendes? No. Entonces, es lo que te digo, en todo hay bandas y para ser mundo tiene que haber de todo. En las religiones, los cristianos no se ligan con los mormones. ¿Me entiendes? Entonces, en lo espiritual y en la brujería, van a haber brujos que son buenos, van a haber brujos que son malos y cada quien baja la pa' su lado. Exacto. Es así. Pero ya en el caso tuyo, tú te mantienes al margen. En mi equidad, yo sí, no. Que hasta con los mismos amigos. Tú apoyas a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sea el bueno, el malo, el feo, el bonito, del que hablen y del que no hablen. Ahí está Wilkin. Si me necesitan, pues. Este fue un año de los años más caóticos para mí. Yo no me ando montando en altares de nadie. Por este año me busco Ray para montarme. Sí. Karol para montarme. Donde mi madrina es Karlen, que siempre me monto. Donde Ande Moreno. Este año un saludo para Moreno que tiene fiesta. Este año tiene fiesta. A romper. Con gracias a la misericordia. Y para con Belía trabajar allá. Donde Kami. Donde Víctor Quiroz. Todo, todo. Juan Miguel. Todos esos brujos. Yo he ido a trabajar. Que tengo que trabajar. Pero no como que este año ha sido el final. Espero que el año próximo no, porque eso me interesa. Pero estamos ahí para servir. Ande Piter. Ande Piter. Saludos, mi hermano Piter. Saludos para mi padre Piter. Wow. Ese tipo, Piter es una eminencia. Apoya a todo el mundo. El final. Y vino para acá, mi amor, y se bajó aquí. Sí, sí. Con el Calde, mi madre. En ese grupo Decidí Peligroso. El final. Bueno, que van a romper este año también. Donde Moreno Criminel. Saludos al grupo. Vamos para allá. Lo Decidí, mi amor. Generación, sí. La nueva generación. Claro, claro. El final. Ay, mi madre. Y este gagá pitaba aquí. Ay, mi madre. Y es una cosa, un fuego, una vaina. Mira, una cosa fuera de ser. Wow. Otra pregunta que quiero hacerte. Bro. Sobre lo que te quería preguntar. O sea, algo que me llamó la atención y es sobre el gagá. Tú sabes que yo vi, tuve la oportunidad, vi ahí adentro que tú entraste a tu patio. El gagá. ¿Tiene algún tipo de significado eso? Grandísimo. Mira, yo tenía dos años oyendo el gagá sin velo que entraba a mi casa. Allí en el altar pasado. El último sueño que me hice fue que llegó Peter y el Cali. Llegaron, dije, con el gagá. Pero yo no vi el gagá. Yo no me lo vi a ellos. Wow. Y cuando entró el gagá sonando para mi patio, que yo lo entré, estaba el Silillejo en mi cabeza, sentado. Ay, que Silillejo ya es el de gagá, hombre. Sí, claro. Uh, sí. La venza fuerte. Y el Silillejo estaba en el punto de allá, en este punto, sentado, con un tabaco que el caldero prendió en la mano. Y yo le dije, pero vieja, usted se está quemando en fuego. Y me dijo, quemando usted, te voy a quemar yo a ti si tú no me entré el gagá. Ay, mi madre. Porque yo tenía ya dos años. Incluso, Nuno, tú le puedes preguntar, Nuno, que para el pillé del domingo, en el año 2020, creo que fue, yo lo iba a traer el gagá. Y no, no, el dinero no apareció. La cosa fue algo increíble. Todo se me complicó. Y mira dónde tuve que ir. Al nuevo altar. Al nuevo altar. Ya, o sea, que tiene todos los puntos. Oye, aquí nunca se ve entrado un gagá. Nunca en este pueblo. ¿Qué no? No, no. Aquí no había. Fue apoteósico. Una cosa. Y aquí había gente. Yo creo que en París se había venido. Y todo el mundo eso. Ese gagá duró. Esta fiesta, este pillé duró dos meses, un mes pico sonando. Aquí todo el mundo, gagá. La fiesta de Wilkin, la fiesta de Wilkin. Todo el mundo. Yo iba al banco. Y esa una manera. Miren el brujo, el brujo. Y mi madre. Pues acá, pero las autoridades te apoyan, ¿verdad? Claro. Es que yo soy una persona humilde. Pero hablando un poco del tema de la política, debería introducirte si tienes la oportunidad. Sí, para el 2028. ¿Me hablo? Tenemos. Tú deberías agarrar eso ahora. No. Vamos, vamos a hacer ese proyecto para el 2028 en nombre de Dielo Miteri. Bueno, señores, vamos a hablar de todo un poco. Hay algo que me está llamando la atención, Wilkin. Es que te veo más rugenecido, más nuevo. ¿Qué es lo que está sucediendo? More, nos hicimos unos arreglitos, tú supiste. Gracias a la misericordia. Ay, mi madre. Señores, pero miren aquí. Entonces, miren otra cosa. El hombre está vestido completamente de Versailles. Ay, mamá. Así mismo. Esos son los miterios. Cuando tú siembras. Gracias a la misericordia. Y yo no me iba a poner nada de esto porque tú sabes yo soy sencillo. Sí. Pero dije, no, yo tengo que ponerme algo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que vean que también no. ¿Vamos para el mundo? ¿Qué te va a ganar el mundial? No, bulto, no, bulto. Bueno. Bueno, hay un tema que no puedo dejar de tocarlo antes de irme de aquí. Y es que tú sabes, y para nadie es un secreto, porque yo he visto en una entrevista, tuve la oportunidad que hasta saludos te mandó. Crazy design. Sí, me ha enjado. Saludos, mi hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? He visto una cuanta cosa que le ha sucedido. Y yo entiendo que si tú eres el padrino del espiritual, deberías marchar la cosa bien porque contigo está marchando bien. ¿Qué es lo que sucede realmente con Crazy? Mira, yo lo que está pasando con Crazy. ¿Tú te acuerdas cuando él llegó a mí? Ya hacen dos años de eso. Sí. Ya hacen casi dos años, tres años. Crazy muy bien, llegó aquí, lo preparamos, lo bautizamos, todo bien. Pero él mismo lo dijo en una entrevista, que él le cogió miedo a lo que él sintió aquí. Eso a los misterios, porque él así conocía brujería, pero no conocía el guine de verdad. ¿Me entiendes? Porque esto no es que agua de coco, que con sorbete, no, esto es brujería. Aquí trabajamos misterios, gracias a la misericordia. Y cuando él llegó a mi altar, lo primero que hizo fue que desde que Silvia le puso la mano, le sopló una cosa, él se montó. Le soltó los misterios porque él tenía los seres amarrados. Y de ahí fue todo una vez a prepararse, vamos a preparar el altar. Entonces, todo muy bien, todo marchó muy bien, se preparó todo. Crazy ya me estaba pegando tema mundial, mundial. Pero Crazy se olvidó de este altar, se olvidó de todos los misterios. También dejó de atender su misterio porque le cogió miedo. Yo lo entiendo, porque una persona adulta que está impuesto a andar en el mundo de las farándulas, no está impuesto tanto a esto. Tiene su misterio desde pequeño, hereda su Believer Khan, su santo. Pero no es lo mismo, ya cuando tú entras a un proceso de preparación, tú sabes que uno asume mucho compromiso. Esto de tener altar no es de cualquiera. Esto es para los que son llamados. Y si tú entras, ya no te puedes salir así por así. Esto no es como tú coges un muñeco y lanzalo. Entonces, los misterios castigan. Yo no digo que es un castigo de los misterios que él tenga, pero sí es una advertencia, puede ser. Yo muchas veces le he dicho a él, le escribía. Incluso él me dejaba hasta en visto, que él lo sabe. Entonces, somos amigos, no somos enemigos. Es mejado espiritual, aunque quizás él no lo vea así, porque hay gente a veces que no reconoce después cuando tú le das la mano. Pero yo le tengo mucho cariño, porque una persona muy humilde, ¿me entiendes? A pesar de que tiene su cosa y que una persona del medio es muy humilde, pero caminó mal en la brujería. Y no hay quien condena. Y lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque muchos medios me han atacado, sin decir mi nombre, gracias a la misericordia. Pero el brujo de Crisis dice, que a Crisis se lo está llevando el diablo, que cada rato lo atracan, que todo. Pero es que usted sabe que si usted brega con lo hace y usted le queda mal al miterio, el miterio te va a cobrar. ¿Me entiendes? No es culpa mía, porque yo no soy el lua. Yo te di para que tú te levantes. Ahora, si tú te caíste, son tus problemas. Pero hemos visto en ciertos videos que él tiene un altar grande. Sí, él tiene un altar, pero el altar, yo tengo entendido, escuché por una persona, como que él lo había quitado. No sé, creo que lo va a volver a poner. No sé si es por lo que le ha pasado, qué es, si es un lomiterio, qué pasó. Pero creo que lo va a volver a poner. Pero yo la última vez que lo, incluso lo vimos, hace poco, y no tocamos el tema de la brujería. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Se hablaron con temas seculares? Normal. Hola, hola, ¿cómo tú estás? Sí, te lo reímos, pero más nada. Ok, ya como tú eres el padrino de, tú asumes que tú eres el padrino de Crazy. Sí. Me gustaría que tú nos explicara, tú sabes que en la espiritualidad hay varias funciones. Muchas veces en las redes sociales a él se le cataloga como brujo. Sí. Tú, como padrino espiritual de él, ¿qué tú consideras que es la posición de él? ¿Él es un servidor espiritual o nació para trabajar? Ah, él es evidente, él tiene su visión, porque ese don nadie se lo quita. Cuando tú naces con alguien ni te lo roban, ni te lo quitan, ni te lo aplacan. Ahora bien, cuando tú fallas a los misterios, los seres te pueden castigar como apagándote la luz un poco, no viendo, fallas como lo que él ha tenido. Pero como te digo, no digo que sea castigo, sino advertencia. Zapateate, vuelve, esto, haz lo tuyo, etcétera. Pero en el caso de él, yo siento que era una persona, un buen servidor de misterios. No llegó a la categoría de brujo todavía, porque tú sabes que para llegar a ese brujo hay que pasar mucha. Correctamente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero él sí tiene misterios, él tiene lo que hacer. Se llegó a montar los misterios, bailaron en su cabeza. Y cuando esa fuerza baila en tu cabeza, aunque sea después de muerto o antes, vuelve y baila. Porque ya el puente está abierto. Sí. ¿Me entiendes? Aunque tú no quieras, aunque tú... Tú sabes que hay mucha gente de por qué se retiran. Yo soy un ejemplo vivo. Mi abuela quemó el altar y mi abuela al tiempo se ahogó. La ahogaron los misterios. ¿Me entiendes? Parte de por qué mi familia no quería que yo trabajara. Entonces, yo mismo no me atrevo a hacerlo así. Él tuvo presión, creo que fue de una familia de él, que lo hizo quitar el altar. No fue él directamente. Pero yo no puedo dejar que alguien, un subalterno, venga aquí a decir a mí, no, usted tiene que quitar esto. Pero no, mentira, no. Lo mío es mío. Y mi luaza, a mí nadie me lo quita. Correctamente. Entonces, lo lo hace no bendiga, que fue otro. No, lo lo hace también a ti porque tú podías interferir. Y cuando tú entierras un punto y tú haces un punto para trabajar, eso no es una cosa de relajo. No. Ya usted está asumiendo compromiso. Y bien que se le puso ajo, porque uno, cuando tú vas a preparar un altar, se te pone fuera con Guedé, precisamente, con la cruz de Guedé y con el puñal de Dantó. Ya tú puedes saber lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Que bien no te va a ir si tú dejas, bien no te va a ir si tú dejas de trabajar, Miterio. O sea, según lo que tú nos estás explicando ahora, en exclusiva para Guedé o Gagá, él viene, asume un compromiso espiritual contigo, cuando las cosas empiezan a marchar bien, se fue. Como lo más, como él desapareció. ¿Después no volvió más? ¿Pero y ese contacto? ¿Ustedes tenían contacto? Sí, hablábamos normal, pero no más. Ni un velón trajo a Lomiterio. Usted lo sabe que es así. Idiota ahí, Lomiterio. ¿Guau. Nada. Entonces, a mí no me importa. Digo, no me interesa como, la palabra, no me interesaba que él trajera nada. Lo que me interesaba es que él fuera concerniente con sus misterios. Agradecido. Con los luaces. Le mandé una caja de velón para que me prenda el altar. ¿Entiendes? O, vamos a poner una mesa a Lomiterio, ven, vamos a dar gracias por esto. Nunca. Sí, lo mandé a su embarazada y lo hizo. Él hizo pareja. Hicieron una comida a los niños, vi que lo hicieron. Allí en su casa. En Santiago. ¿Y tú en alguna ocasión llegaste ahí, allá donde yo, no? Claro, a preparar el altar. Yo duré varios días allá. Yo le preparé el altar a él. Guau. Y yo siento que él va a crecer y que él va a volver, pero él tiene que levantar cabeza y para él poder crecer tiene que asumir su compromiso. Que aunque no sea aquí en este vallí. Exacto. Pero que atienda su misterio. Señores, lo que yo estoy entendiendo no es una crítica que tú le estás haciendo negativa. Es una crítica constructiva para que él asuma su compromiso espiritual donde él decida. Exactamente. Y que si no, porque es que, por ejemplo, yo le doy el conocimiento del don. Yo solamente soy como un aporte más para tú crecer en el mundo espiritual. Yo soy un servidor. Yo soy un guía. Correctamente. Y ya yo hice mi parte. Ahora tú tienes que hacer la tuya. Correcto. Ya yo de ahí me aparto. Si ya tú no quisiste crecer. ¿Me entiendes? Si tú no quisiste seguir. Esas son cosas tuyas. Como él lo ha dicho en las entrevistas. Porque yo no estoy hablando de nada que sea oculto. Él le ha dicho, le cogió miedo a los misterios. Sí. Él le cogió miedo a esto. Él le ha dicho que se ha montado. Yo no estoy hablando en condido. Porque a veces van a decir, no, porque los altares tienen secretos. Pero yo tengo más cantantes. Yo tengo más gente de las farándulas. Y tú no me vayas a mí hablando de ninguna de esa gente. No, no. Yo hablé de Crazy porque Crazy fue a los Fokker. Y habló de su vida espiritual. Él asumió, él asumió. Entonces, ya que tú asumiste, pues vamos a hablar. Incluso dijo, fui a Sabana, me monté, esto y lo otro. Y me mandó eso. Habló de mí. Y esas cosas, pues ya eso no es nada. Sí, porque yo hasta... Hay un video de un bachatero nuevo. No recuerdo el nombre. Donde sale Crazy y Carlos Montecu. Y él asumiendo como brujo. Carlos Montecu, Crazy y Chelo Cha. Saludo a mi hermano Chelo Cha, mi amigo. Y él sale normal y dice, en un tabaco fumándose. Y dice, esa bachata se va a pegar. En un altar. O sea, él está asumiendo la brujería realmente. Sí, sí. O sea, el problema no es... Es que es lo de él. No es que lo asuma. El problema es que él deja de él, vamos a decir. Sí, deja de él. Él le podía haber sido el número uno ahora mismo. Pero lo mismo... Yo lo vi en el Madison Square Garden. Ahora con Alofoque. No, porque él está bien, digamos, por un lado. Pero las cosas... Porque digamos que el dinero y la economía y los trabajos le está yendo bien. Pero los contraataques que ha tenido han sido avisos. No sé si llegaste a ver. Yo, bueno, creo que sí. Porque alguien te mencionó. No sé si fui yo. En las redes. ¿Tú viste cómo estos tigres vinieron? Sí, viste. No le pasó nada. Porque esos son avisos. Yo pensé que le habían... Yo me volví loco. Porque yo no tengo precios. Porque yo soy así. Y lo llamaste, no le diste hoy. Claro, y no, y no pude. Porque le perdí el teléfono. Llamé a su esposa. Y después llamé a la hermana. Y la hermana fue que me... Que somos muy buenos amigos. Un saludo para la hermana de Crazy. Y para Ani. Que es la hermana menor, creo que de Crazy. Y ella me dijo, no, él está bien. Porque yo pensé que le había pasado algo. Porque le dispararon a él. Y eso fue una cosa terrible. No sé si cortaron a uno. Tú lo reguárdate bien. Está bien reguárdado. Está bien reguárdado. Lo que cuando yo hago algo, gracias a la misericordia, lo hago yo. Y él nació con lo de él. Él tiene lo del nacimiento. Y San Miguel también, que no falle. San Miguel, Believercán, ese lugar está ahí. Para él y lo que le puse, está ahí también. Porque yo no tampoco soy como gente que te diga una cosa. Y porque tú te retiras, te lo voy a quitar. No. Yo hice mi trabajo. Ya te hiciste tu trabajo. Y yo entiendo que si él te está mencionando, él reconoce también desde que... Él es una bella persona. Lo que él buscó aquí lo encontró. Sí, él es una bella persona y él lo dice. Que, por cierto, yo creo que fue a través de este proyecto. Claro, después de Ghetto. En el primer live, en el primer video de Ghetto. Sí, saludos a mi hermano Crazy. Saludos, muchas bendiciones. Claro, eres seguidor de Ghetto Gaga. Muchas gracias, muchas gracias, Crazy, a ti y a toda tu familia. Y que nosotros también te admiramos. Simplemente estamos hablando aquí de la parte espiritual tuya. Que tú deberías asumirla. No llévate de gente. Porque él tiene buena luz. Es verdad lo que tú acabas de decir ahora mismo. Yo veo que él, él tiene predicciones. Sí, él ve, él es evidente. Él ve todo. Él te dice a ti, esto va a pasar mañana y pasa. Wow. Él es así. Brother, algo más que nosotros podíamos agregar aquí. Bueno, ¿qué te digo? No, estamos todos bien. Pero sí vamos a darle un baño a las personas para que puedan animarse y puedan despojarse y limpiarse. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Que agarren siete limones partido en cruz. Una mata que se llama Rompe Saragüey. Agua Florida, armoniaco. Romero, café amargo, alcampol. Y que hiervan eso y se lo echen. Siempre en la noche, doce de la noche. Y así. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Mi hermano, de verdad, siempre dándote las gracias. Hay un numerito, por cierto, que tú no puedas dar hoy. Sí, incluso lo puse allá. Ajá. En aquel lado, el 13, el 03 y el 11. Bueno, señores, ya ustedes saben. 13, 03 y 11. Quiero darte las gracias. Nos vemos el 29, donde Moreno. Claro. El sábado, si yo quiero, estaremos en Consuelo, donde Kelvin, el cotizado sincero. Saludos, mi hermano. Ok, ok. Mira, y te iba a decir, justamente, que yo nada más tengo un solo número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? 8-0-9-6-7-6-9-5-5-3-6. Ok, ya, el otro lo quitaste. No, el mismo. Ok. ¿Por qué te lo digo? Porque es que muchos pichadores están cogiendo la imagen de uno para robar. ¿Me entienden? Sí, sí. O sea, si usted no ve que ese número es el mío, no me escriba, no le escriba. Y hablando de eso, de los pichadores, ¿de qué manera, aparte de que las personas, porque las personas no entienden, ¿de qué manera ellos pueden tratar de librarse de esa? ¿De los pichadores? No creen, porque cuando tú vas donde un brujo, tú vas y te quedas callado y esperas que el brujo te consulte. ¿Cómo que una gente que te escriba por las redes, no, que te están mandando un diablo, que te están trabajando, que tú le vas a creer. Wow. Si tú vas donde un brujo y te quedas callado esperando que el brujo te consulte y te diga la vida hasta de qué color tú tienes los panties, porque así que son la gente para probar si sabes, ¿cómo tú entonces una gente que te debe escribir esto y esto y esto y lo otro, tú le vas a creer? Ahora, no estoy en contra de ellos porque ellos están haciendo su diligencia, como todo el mundo. Pero el público de gueto, el público de la brujería, el público de la espiritualidad y de los misterios tiene que saber que esos son robos, esos son estafas. Correctamente. Bueno, mi hermano, saludo a tu público de Gueto Gaga y a todas las personas que tú tengas que saludar, porque de verdad ha sido de muy grande beneficio esta vaina. Saludos. Un saludo para ese público hermoso de Gueto Gaga, que siempre me apoya, que siempre está ahí para mí. Y un beso, un abrazo para ti, Giovanni, que siempre ha creído en este altar. Amén, amén, amén. Y para tus trabajadores, para tu gente que te siguen. Un saludo para mi padrino Criminel Moreno, para mi madrina Scarlyn, para Peter, Víctor Quiro en Puerto Rico, para todo eso. Víctor Quiro es de aquí, ¿verdad? Sí, Víctor Quiro. Saludos a mi hermano Víctor. Nosotros que tiene el altar. El verdad, o sí, verdad, el sabana a la mano. Claro. Un saludo para los demás, Juan Miguel, Kemi, Coqui, de Atomayor y Noel. Todos estos brujos que siempre están conmigo. Dalila. Todos esos brujos, Montero. Todos esos brujos que siempre me acompañan. Los que se me quedaron, porque ahora mismo no lo tengo, pero un saludo para todos. Y nada. Saludos a Montero. Estamos aquí. Dalila. Para todos. Y gracias a la misericordia. Con gracias a la misericordia. Antes de nosotros culminar, ¿han intentado ponerte en contra de mí, de Giovanni? No pueden. No. Porque en el momento que me digan algo negativo, está bloqueado. Ay, mi madre. Yo ni les respondo. Con gracias a la misericordia. Porque te debo mucho a ti, a Dios, a los Viteri y a ti. Me conoció el mundo a través de Ghetto. Te digo que a mi gente, yo creo que hasta China a mí me han escrito. Sí, sí, sí. No, no, el mundo me ha visto. Y es gracias a Ghetto Gagá. Con gracias a la misericordia. Y todos los que somos parte de Ghetto, somos una sola familia. Y bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Señores, ya ustedes saben, esto era Wilkin, el brujo de Sábana de la Mar. Muchas bendiciones. Y gracias, mi hermano, siempre por la oportunidad y preferirnos. Vamos allá. Esto es Ghetto Gagá. Rupa. Ay. Rupa. Gracias por ver el video.